múltiplos de 7 empezamos con el 0 que el 0 es múltiplo de cualquier número ahora viene el mismo 7 y ahora de 7 en 7 7 más 7, 14 14 más 7, 21 21 más 7, 28 28 más 7, 35 siempre sumándole más 7 más 7 y acá podemos sumar hay más números por aquí estos son los múltiplos de 7 pero también sus números negativos o sea, menos 7 el menos 14 el menos 21 el menos 28 menos 35 puntos suspensivos ellos también son múltiplos de 7 ¿y quiénes serán los múltiplos de 23? empezamos con el 0 que el 0 es múltiplo de cualquier número ahora el mismo 23 ahora de 23 en 23 23 más 23 sería 46 al 46 le sumamos 23 y sale 69 69 más 23 sería 92 y así sucesivamente solamente sumando más 23 más 23 ellos son los múltiplos de 23 pero también sus negativos o sea, también el menos 23 el menos 23 el menos 46 el menos 69 el menos 92 puntos suspensivos todos ellos son múltiplos de 23 gracias a todos los múltiplos de 23